Esta es otra parte del Parque Sanabria, que vinimos hoy a la Feria del Libro, que está más allá. Entre los árboles aquellos se ven las cartas blancas. Y hemos tirado algunos vídeos a todos los parques de este parque, porque es bastante grande. Y aquí vemos entonces la fuente, que está llenando, los framboyanes por allá, las palmeras, y diferentes tipos de plantas que hay en este lugar. En el centro de Santa Cruz, constituyen los pulmones de la ciudad de Santa Cruz. Y es un lugar de recreo, donde muchas personas vienen a descansar, los estudiantes de biología vienen a estudiar las plantas, que también hay. Cada planta tiene su nombre científico y en carjas, y así, clasificadas y todo. Y es un lugar donde los estudiantes pueden venir a asesorarse. Y esto es otro, también vienen personas con sus animalitos. Y hacia allá hay muchos caminos. Este árbol inmensa. ¡Verdad, 45 años!